Ya no hay marcha atrás. Sí, tú espera, gilipollas. No hay marcha atrás. 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 No hay marcha atrás atrás. No hay marcha atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta cámara es tan vieja... Debe de significar algo... Nada... ¡Ah! ¿Qué se me escapa? ¿Apreciar el arte? Vale... Si me acerca a ti... Jugaré a tu juego... ¡Ah! 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 ¿A quién se le ocurren estas cosas? Hace tic-tac, pero el péndulo se ha parado. 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 Hace tic-tac. 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 ¡Suscríbete! 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 40 segundos 40 segundos 30 segundos 20 segundos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde se la ha llevado? Debería informar a Kilman sobre esto. ¡Mierda! Quizás fuera haya señal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo creer que estos cabronazos usarán a Lily en una especie de experimento. ¿Y tienen la cara de enviarme a arreglar su metedura de pata? Parece una broma de mal gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece que ya lo sé. No se le da muy bien esconderse. Es casi como si me estuviera provocando. Bueno, si lo que quieres pelea, la va a tener. Solo he de encontrar la forma de llegar allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!